Las 82 están inscritas presencialmente, estarán aquí acompañándonos de manera física en este congreso, pero además se han inscrito y nos siguen a través de las plataformas virtuales 4.921 personas de los 32 estados de la república, de todos los estados de la república, de Andorra, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Alemania y Honduras. Muchas gracias a todos y a todas ellas por haber aceptado nuestra congreso. Bienvenidos.